California Uno de los estados de la Unión Americana más poblados, y el tercero con mayor extensión después de Alaska y Texas. Aproximadamente más del 35% de su población son hispanos que no saben del amor de Dios. Y esa es la razón por la que estamos aquí. Por eso hay que deleitarnos con Jesús, porque estamos comprometidos en el verdadero evangelio. El verbo se hizo carne, y el querer morir en la cruz por ti. Aceptamos el reto de cambiar la historia, marcar la diferencia, y quebrar los moldes religiosos en el corazón de los creyentes a través de la predicación del verdadero evangelio. Basados en esta declaración en las Escrituras, estamos comprometidos con la verdad. Ahora, les invitamos a escuchar una palabra de enseñanza de parte de Dios para edificación de su vida y la de su familia. Lleva-me a la cruz.